Tatiana, gracias. Una tres, el comandante del ejército, el general Luis Ospina, aún no da explicaciones sobre el presunto uso de recursos del Estado para hacerle seguimientos al profesor de inglés de su esposa. Hoy se abrió la investigación interna por este caso. Daniela Morales, ¿hay alguna decisión al interior de las fuerzas militares por esta denuncia? Catalina y televidentes, buenas tardes. Pues la decisión que hasta el momento se ha tomado, y lo ha dicho el general Hélder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, es que habrá una investigación por parte de la inspección general. Esto es una investigación interna para verificar estas denuncias que se han hecho en contra del general Luis Mauricio Ospina, actual comandante del ejército nacional, y así poder determinar qué sucederá después de que sean entregadas las recomendaciones. Sin embargo, el mismo general Hélder Giraldo, en una comunicación enviada este fin de semana a todos los generales y almirantes, sí envió un duro mensaje diciendo que siempre tienen que regirse bajo la lealtad y los principios de la constitución. Un alto oficial de la Armada Nacional liderará la investigación interna de las fuerzas militares por el presunto uso de los servicios de contrainteligencia por parte del general Luis Ospina para hacerle seguimiento a Leonardo Colmenares, el profesor de inglés de su esposa. Un seguimiento para el que se habría hecho pasar el profesor de inglés como un presunto miembro de las disidencias. Esta investigación se suma a las que ya lleva la Procuraduría y la Fiscalía. ¿Qué tan seguros estamos los ciudadanos comunes y corrientes de que podemos confiar en las Fuerzas Armadas, de que no nos están haciendo seguimientos irregulares? En medio de este nuevo escándalo al interior del ejército, el comandante de las Fuerzas Militares, General Hélder Giraldo, envió una comunicación a generales y almirantes recordando el alcance del juramento militar en todas las instancias de la vida. El honor no solo se demuestra en el campo de batalla, sino también en nuestro actuar cotidiano, en el respeto a nuestros compañeros, a nuestras instituciones y a los ciudadanos que servimos. Y agrega, un soldado más que nadie comprende la importancia de la confianza y la lealtad en el cumplimiento de su deber. Jamás debería traicionar la confianza depositada en él ni a la institución a la que sirve. Las ambiciones y los intereses personales nunca deben anteponerse al buen nombre. Creo que aquí lo que vemos concretamente es que hay unas fuerzas militares cansadas de los escándalos por el tema de la inteligencia, unas fuerzas militares además que entienden que obviamente en cada una de estas revelaciones van perdiendo crédito frente a la población civil. Por eso la carta del general Giraldo es muy dura. Por ahora se espera no solo el resultado de las investigaciones, sino las explicaciones del comandante del ejército.